Muy buenas noches, saludo con muchísimo gusto a todo el público de Senserio a través de este apunte meteorológico. Para mañana viernes, esperamos una temperatura inicial de 12 grados, continúa el cielo completamente nublado. Hay pronóstico de llovizna ligera y ocasional, pero solamente en un 30% a como vaya avanzando la jornada, ese porcentaje va a ir disminuyendo. Durante el periodo de la tarde esperamos mayormente nublado, un tiempo fresco de 18 centígrados y concluimos con nubosidad y 15 grados. Es un apunte meteorológico que sigan pasando una excelente noche.